Ya regresé mis amigos, ya le canté a Cuxa Mala Ahora le canto a mi linda, linda mujer calentana Hermosa tierra caliente, de Michoacán y Guerrero Donde abundan las bellezas, así como yo las quiero Hermosa tierra caliente, de Michoacán y Guerrero Donde abundan las bellezas, así como yo las quiero Así como yo las quiero Y zapateale paisano, de Michoacán y Guerrero Y la Unión Americana Me gusta bailar guapango y también un zapateado Pero es mucho más bonito si lo bailo acompañado Con una morena hermosa, o tal vez una güerita No importa que sea grandota o que sea una chaparrita O que sea una chaparrita No negarán mis amigos, que la mujer calentana Nos arrancan los suspiros de lo profundo del alma Y a todas esas mujeres que son de tierra caliente No me despido de ustedes porque vuelvo de repente Porque vuelvo de repente Porque vuelvo de repente Música Que bonito es Cuxamala Del estado de Guerrero Donde hay mujeres hermosas, también amigos sinceros Cuxamala de Pinzón, pueblo que yo tanto quiero En la historia mexicana Cuxamala es muy mentado Porque el general Pinzón a mucha gente había ayudado Y como buen general su apellido le ha donado Tiene su grande jardín con su kiosco colonial Las casas que lo rodean son bonitas por igual Y su templo por un lado que es orgullo regional Tiene su bonito río Que da vida a mucha gente Que alimenta Cuxamala, Alca, Mirano y Aldefe Y muchos lugares más que es difícil que los miente Mucha gente te critican Por la fama de valientes Pero es que no nos rajamos, defendemos nuestra gente Si respetan, respetamos y no hay ni un inconveniente Ay Cuxamala, Cuxamala de Pinzón Pueblo que yo tanto quiero El más bonito de la región Ay Cuxamala, Cuxamala de Pinzón Pueblo que yo tanto quiero El más bonito de la región Mucha gente te critica Por la fama de valientes Pero es que no nos rajamos, defendemos nuestra gente Si respetan, respetamos y no hay ni un inconveniente Ya con esta me despido Con cariño y con esmero Yo le cumplo ese espesón A mi pueblo que más quiero Los invito a conocer pa' que vean Que no miento Con gusto cantar yo quiero lanzar un grito con emoción Que viva todo guerrero Cantarle a las igualtecas A las de Texpan y a Toya A las de Texpan y a Toya A las de Texpan y a Toya Palabra que pa' mujeres como guerrero no hay otro igual Sobre todos los placeres alta a Mirano y a Cuchiflán También paso de la arena tiene lo suyo ni que dudar En cirándaro y pineda para el que guste quedar y sellar Ay que re chulas morenas tiene guerrero en verdad Te lolo a patla en Chaparcelia y en Cuxamala que bien están Te lolo a patla en Chaparcelia y en Cuxamala que bien están Ay si, ay no, que gusto, que gusto da Cantarle a las igualtecas a las de Tepan y Atoyá 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.